Estamos viviendo, a la voz del nombre del Señor, es un mundo lleno de odios, es un mundo lleno de maldad, es un mundo lleno de envidia, de orgullo y de sanería, pero Dios tiene propósito con la raza humana, a la voz del nombre del Señor. Dios está aquí en esta noche, y pido a sanar los corazones que están heridos, los corazones que tienen problemas, los corazones que tienen necesidades de Dios. Dios, aquí podemos ver en el versículo que leímos, un hombre llamado Simón, aleluya, Simón invitó a Jesús de Nazaret a comer, aleluya, tenía un momento con el maestro, a la voz del nombre del Señor, pero este hombre tenía problemas, era leposo, ¿qué era lo que era? Dios, era leposo, era inmundo, era pecador, pero invitó al rey de reyes, al señor de señores, al príncipe de paz, al Dios amigable, al Dios consejero, aleluya. Al Dios, al Dios fuerte caro, al único al único, el único que se llama Jesús de Nazaret. La Biblia habla que cuando Jesús estaba cenando, la Biblia habla que Simón no le besó los pies, no le emitió, no le dio, aleluya, no le dio agua, pero dice la Biblia, una mujer llamada María, de la vida contenta aleluya una mujer que tenía problemas pero tenía algo de valor tenía un vaso de labrado un perfume caro un perfume que valía 300 denarios en aquel tiempo cuando esta mujer entró a la casa de Simón Simón pensó si verdaderamente este es el profeta y sabe quien que le está huyendo que Dios lo sabía todo porque Dios aleluya sabe que tenemos el sordo en nuestra cabeza él tiene todo contado alabamos el nombre del Señor desde la cabeza hasta los pies alabamos su nombre de gloria yo lo que sé es que Dios tiene propósito con mi madre entonces que ay ella es mi hermana para la gloria de Dios ella es hecho como la mujer que le está dando lo mejor a Dios a Dios no le dé lo malo a Dios dale lo bueno para hacerlo Dios merece lo bueno en nuestra vida esta mujer tenía un perfume muy caro y los discípulos ay porque este desperdicio los discípulos que estaban con Jesús en Manalucía no tenían un encuentro con el Cristo de la gloria todavía andaban con el maestro Dios Dios oíste Judy había que tener un encuentro con el rey de fe aleluya yo siento a Dios yo no sé lo que Dios va a hacer en esta noche pero Dios se con los corazones se van a confundir los corazones van a irse libre en este lugar porque Dios ha construido la casa de mi madre una morada ay cuando esta mujer derramó ese perfume caro que los discípulos enojarles y por qué este desperdicio se lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres y ese Señor le dijo tranquilo vámonos a usted a esta mujer porque esta mujer está haciendo una obra maravillosa huyendo el cuerpo para el día de mi resurrección aleluya esta mujer le besó a los pies le secó la pierna con los cabellos y el Señor le dijo todo este pecado es un pecado perdonado no importa la caraña que era esa mujer cuando llegó donde el maestro esta mujer cambió alaba su nombre gloria cuando llegó donde estaba Jesús esta mujer fue transformada ahí porque le dio lo mejor dale siempre lo bueno papá es que papá necesita lo mejor de tu vida tu alabanza tu adoración oye y los demonios se van aleluya cuando tú tienes aleluya la presencia de Dios cuando tú portas la presencia el diablo se va amén cuando tú portas algo del temor de Dios cuando tú portas algo del Señor de Dios alaba el diablo mete tres de esta casa de luta al que tú no le sirvas pero si Dios dice que te tiene maricado con un propósito créalo créalo dale un aplauso al Señor ahora en el propio Dios dice la Biblia que este mundo pasará pero mi palabra permanecerá para siempre amigo todas las vanidades de este mundo usted sabe lo que está aconteciendo en este mundo problemas muchos problemas gente envidiosa para que tú no prosperes gente envidiosa porque tú tienes una jispeta ya te están tirando brujería alaba suena gloria alaba gente que no quieren verte prosperar no es malo prosperar es bueno tener riqueza pero saberla gozar y disfrutar porque nada vale que tú tengas mucha riqueza y te estás comiendo un pan con amargura alaba suena gloria es mejor comer se me serve un pan seco y no un pan con toda la carne y con todo el pan aleluya y estás feliz en la presencia del Señor alaba santo Dios porque la presencia del Señor llena toda la risa oye cuando yo yo oye a mi hermana cantando es mío verdaderamente que tú no haces sesión de personas ese es el Dios mío y por qué santo Dios río todavía es que tengo una familia todavía y hasta que yo no vea mi familia adorando todos adorando comenzando por el amo que es el mal rachón el mal carpetoso yo quiero pedir un día el celebrador aleluya que es una tibia en la mano adorando el rey de rey y el Señor de señores para Dios no hay nada imposible aleluya para Dios nada es imposible cuánta gente por ahí en la calle que es amén ¿cuánta gente no andan por ahí que Dios no amano aleluya y Dios tiene propósito toda gente que anda con problemas es porque están tiernos de demonios y es el propósito de Dios porque es un Dios verdadero un Dios real no un Dios de Guayaguana no es Dios de Estatica estamos al Dios verdadero al Dios que murió en la cruz de Calvario y resucitó hasta el ser día y la tumba quedó vacía aleluya por eso no el américo dice que somos locos ven a ver la mente que estamos locos pero loco de la gloria de Dios dale un aplauso al Señor el resto es que estamos yo estoy enamorado mire yo tengo dos personas muy importantes en mi vida usted se va a gozar mi madre que fue una mujer que se cayó llevándome a los maricos para enteresarme pero ni los doctores acudieron conmigo porque cuando uno nace a tu hijo nace a tu hijo una mujer forzada una mujer dura y pedió por mí porque Dios me tenía guardado todavía y me dijo es que tú eres vivo y de lo que de los humildes debemos sacar algo algo bueno algo de lo que no sirve Dios salta algo bueno aleluya oye eso lo feo de la gente que está gastada de la gente que andan por ahí bebiendo de fruta llevándose la tienda un día y un día que se va ella se va cuando Dios nos prepare alaba cuando Dios te marcó aleluya le despiente tu madre yo me encontro yo con la gente diciendo oye hay alguien que me guarda si hay alguien que te guarda la presencia del Señor siendo un pío siendo un meramundo siendo un charlatán es que Dios tiene propósito contigo y si Dios tiene propósito contigo el diablo no te puede matar porque Dios no mata el propósito el propósito que hay en ti el diablo no lo puede matar y ustedes me den a mí aquí todavía pues bueno hay que empezar en mi vida que es mi madre y esa y esa negra que está ahí mi madre que es lo más sagrado después de Dios primeramente mi Dios que fue el que me permitió nacer y ser pensador y ser un campeón amén y poder luchar por las armas perdidas todos tenemos debilidades nadie es perfecto todos somos humanos podemos fallar no tenemos alas amén no podemos volar somos hermanos somos de carne y de hueso tenemos facultad para fallar pero tenemos el amor de la vida que está con nosotros que dice el aire de Jehová al compa el amor de los que le queman y lo defienden ese es el Dios mío y usted me va clamando todavía me levanto a todas las horas clamando por mi madre clamando por mi familia y todavía estoy en pie el diablo ha querido matarme en estos días atrás con enfermedades matándome el cuerpo quitándome la fuerza pero todavía estoy en pie tengo una mujer que verá por mi alaba a su nombre gloria yo no tengo como pagar a esa mujer si esa mujer se me va yo me voy a dar a ella alaba eso es para que ustedes vean que cuando Dios muchas personas muchas personas decían tú te vas a casar claro que sí me voy a casar porque Dios lo ha determinado así que yo voy a encontrar a mi esposa y la encontré y no tenía acuerdo yo no tenía nada yo estaba con una mamá de adelante y una mamá de atrás cuando yo conocí a esa mujer alaba su nombre gloria pero Dios le hemos vencido todos los obstáculos del mundo Dios nos dio en nuestra casita Dios usó a mi madre fue el propósito de Dios de usarla para darme mi casa para yo no pagar mi casa eso es malo para mi casa alaba su nombre gloria gracias gracias al Señor que Dios me ha dado mi casa porque la vida en lo poco me siente fiel en lo mucho que pondré y todavía estamos en pie como pobre como pobre estoy cómodo como pobre puedo dormir en paz y tranquilidad tengo los hijos buenos que son maravillosos amén y ya usted sabe mi cuñado que está ahí atrás son siete cuñados son nueve cuñados aleluya hermano y podemos ver que cuando esta mujer fue ramando ese perfume oye Carmen tú tienes que dar tu adoración al Cristo de la gloria al que te llama al que te tiene te tiene viva por su misericordia que Dios tiene la palabra y porque Dios ha guardado a este muchacho porque él tiene temor al tener temor de Dios Dios lo guarda y la oración de nosotros nos tiene parado olvídese que si usted brinca y salta recuerde que usted tiene una familia que ahora es con usted usted tiene aire a sus hermanas Eva que también intercede por su familia por sus hijos por su vida todos los que estamos aquí tenemos un compadre que ahora por usted los amigos no están solos aleluya no están solos los amigos porque hay una iglesia que está quemando por las almas perdidas que están quemando por las vidas que están atadas y la iglesia de Dios Pentecostal está en pie en batalla en guerra aunque el diablo se levante aunque el diablo no empuje con violencia nos vamos a mantener en pie de guerra levanta levanta tu mano y alora tu Dios propósito grande gente que Dios llama gente que Dios te amo te estoy dando una oportunidad quiero que me sirva no porque yo le sirvo no 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 hay que le sirva en espíritu de verdad cualquiera dice como la gandina creo cualquiera dice yo creo creer una cosa y hacer otra cosa es diferente amén tú quieres tener la esencia ¿cuál es la esencia? el Señor Dios todo para nosotros que llevó nuestras enfermedades en la cruz de Calvario amén aquí hay una mujer que yo nunca la he visto en mi vida y me está grabando ella se llama Eloisa tiene el nombre de mi abuela oye tiene Dios es un propósito grande es tener ese nombre porque ella no tenía el proyecto de venir nunca venir y toparse conmigo aleluya y hablar con ella alaba y donde ella se vaya se va a cambiar de este lugar una mujer con revelación de Dios todavía nunca y nunca le ha servido a Dios oiga una cosa es servirle y una cosa es que Dios trate cuando Dios trate porque Dios tiene el propósito con esa vida con Eloisa levanta tu mano Eloisa levanta tu mano oye va a ser una profeta de Dios va a ser una profeta de Dios me dice el Señor en gloria a Dios levántate Eloisa levántate y ahí levántate usted ve esa mire mire chequera chequera esa muchacha va a ser una profeta de Dios una muchacha que cuando le pide algo Dios le contesta ella vino yo sé que para andar para todos lados pero Dios la ha tenido en descanso no la ha permitido moverse mucho porque Dios permite las cosas para él glorificarse para cambiar nuestro pensamiento nuestra ira nuestra forma de ser cuando Dios permite que una persona viene a nuestra república oye nuestra república es bendecida por Dios porque yo le digo un mensaje a mi mamá porque nosotros vamos a decir el mensaje pero mi mamá sabe que el privilegio más grande que yo tengo es ella después de Dios alaba bendito sea el nombre tengo que honrar a esa vieja porque si yo no hago Dios no me va a bendecir alaba porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea alargado eso es eso es todos los hijos que están aquí tienen que honrar a su madre la madre que se fue también amén aunque sea mala como quiera honrá que ella merece solamente tú las nueve meses ahí metió en esa baqueta tienes tú que honrarla como quieras aunque el diablo no quiera es decir mi madre aunque tú no me diste calor de madre pero como quieras te amamos te respetamos y oramos por ti amén hermano pónganse de pie porque hemos terminado este mensaje pueden contar la transmisión vamos a orientación si puede ha reducir todo aseg jardín de ch